Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. El vivir una experiencia paranormal pocas veces se cuenta con gracia. Más bien, se sufre al recordar aquel momento lleno de miedo y temor. Pero ¿qué pasaría si no todos están para contarlo? Como es el caso de la siguiente historia. Leyendas de Monterrey Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Relato basado en la experiencia real de José Limón Corría el año de 1975, cuando me fui de vacaciones, con unos tíos a un poblado de San Luis, llamado La Pimienta. Situado en la carretera de Valles Tamazunchale, era un pueblo tranquilo lleno de comercio informal. Rodeado de vendimia de nieves de sabores, de calles angostas y a las faldas de cerros interminables. Muy cálido en verano y un frío extremoso en invierno. Era un lugar bastante pintoresco de gente amable y trabajadora. Mi tío tenía un vivero sobre la carretera. Muchos clientes de Valles llegaban con él para comprarle sus plantas que eran por mucho las mejores. Mi tía lo ayudaba a tenerla siempre en excelentes condiciones y su negocio era muy próspero. A mí no me gustaba mucho la idea de tener que ir al rancho como le llamaban despectivamente al pueblo. Mi vida en Valles eran mis amigos, paseos por las calles y algunas veces hacer recorridos por sus tres calles. Pero era verano y mis padres no se podían hacer cargo de mí. Ellos trabajaban y para mi padre, el enviarme con mi tío, era para hacerme hombre y que se me ampollaran las manos. Tenía razón. Desde que llegaba a casa de mis tíos era sacar macetas, abonar tierra. Yo no podía despreciar más mi vida en aquel entonces. Maldecía mi vida. Cada día de mi estancia ahí y no veía la hora de regresar a mi casa. A mis cosas, con mis amigos. Así que trataba de pasarla lo mejor posible. Durante ese tiempo me hice de dos amigos. Un joven de mi edad de nombre Filemón Pancardo y su hermano pequeño de seis años. Se llamaba Jaciel. Siempre jugábamos a la pelota y nos ayudábamos en la labor. Su padre tenía un vivero a un lado de la casita de mi tío. Ellos, al contrario de mí, les gustaba su vida. No conocían otras desde que nacieron y eran personas de trabajo duro, honestas y siempre dispuestas a ayudarme. Por eso me caían bien. Sin embargo, hubo un hecho que hizo que mi vida en ese sitio se volviera un infierno. Un suceso que cambiaría drásticamente mi perspectiva de las cosas para siempre y que me hundió en una depresión tan tremenda que intenté suicidarme varias veces después de eso. Todo comenzó una noche. Había guardado el balón con el que jugábamos. Al caer la tarde, mi tío me mandaba todos los días por leña con un señor llamado Mardonio Rojas. Él vivía del otro lado de la carretera. Como a unos 500 metros para llegar a su casa, tenía que recorrer un camino entre el monte lleno de árboles, palmas y plantas de caña. Por el día era un camino muy agradable a la vista. Los solares que había y tenía plantaciones y algunos altares hechos con piedra que lo hacían bastante tranquilizador. Pero por la noche era totalmente distinto. Era solitario, oscuro y extraño. La falta de luz y los sonidos de la noche te hacían imaginar cosas. Yo siempre iba corriendo, esperando que algo me saliera de entre las sombras. Era un lugar tétrico. Daba mucho miedo y me causaba espanto. No había casa cerca, por lo tanto no había ningún tipo de iluminación, solo se escuchaba el murmullo de los carros que pasaban a lo lejos. Las luces del pueblo apenas se distinguían. A veces el camino era iluminado por la luz de la luna llena que se filtraba entre las copas de los árboles. Pero eso le daba un aspecto más siniestro. Las sombras de los árboles parecían tener vida propia. El tramo se me hacía bastante largo. Cuando por fin llegaba el jacal de adobes y techo de palma de don Mardonio, había una campana que tenía que tocar para que el hombre saliera. Él me daba siempre un atado de leña que pesaba mucho. Y el camino de regreso con la leña a cuestas era totalmente tortuoso. Y en la oscuridad era aún peor. Siempre tropezaba con piedras que luego no estaban ahí. Mi mente me hacía escuchar pasos a mi alrededor y caminaba lo más rápido posible. Al llegar a la carretera era un gran alivio. Las luces de los coches al pasar me indicaban que ya estaba en terreno seguro. Todas las noches estaba ahí a la entrada de ese camino oscuro. Cada vez que entraba en él, el tiempo se detenía a cada paso. Las luces, las personas, el ruido desaparecían lentamente. Mi mente comenzaba a trabajar. En la oscuridad, cualquier cosa podría estar al acecho. Casi siempre podía ver por el rabillo del ojo apariciones de figuras negras, acechando entre los árboles con formas deformes, agazapados, esperando el momento en que yo pasara para abalanzarse sobre mí, desgarrándome, haciéndome cosas indecibles. Mi mente recreaba la idea de que jamás me volverían a ver. Pensaba en mis padres, en mi tío e incluso en Filemón y su hermano. Una noche mis temores se hicieron realidad. Esa noche en particular estaba muy oscura. Por la mañana había llovido y había niebla por todos lados, haciendo que todo el camino se llenara de una atmósfera más perturbadora. A mitad del camino, había una empalizada que había sido llevada por la lluvia, que me impedía continuar. Tendría que rodear y llegar a casa de Mardonio por un camino aledaño aún más estrecho y entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir fuerte y una sensación de claustrofobia me invadió. No se escuchaba ningún ruido. Solo se veía a lo lejos una luz de la casa del viejo. Corrí hacia allá y al llegar, toqué la campana para que me atendiera rápido. Pero no salió. Comencé a buscarlo por los alrededores y fui a la parte trasera de la casa para ver si lo veía. El lugar estaba totalmente vacío. Pude ver los atados de leña en el fondo y tomé uno. Antes de salir, me di cuenta que el cuartucho donde dormía el viejo Mardonio estaba lleno de cosas raras. Cráneos de animales, hierbas de todas clases. Vi un enorme perol con algo hirviendo. Pedazos de piel que parecían ser de cerdo regados por todas partes. No quise ahondar más y me fui de ese sitio. El regreso se me hizo más pesado. Mis pies llenos de lodo y el peso de la leña me impedían avanzar rápido. Entonces, mis sentidos se alertaron ante una sombra que se movió entre las ramas. Mi corazón se aceleró. Comencé a sudar y respirar con dificultad. En eso escuché el sonido de un animal detrás de mí. No quise voltear, pero al escucharlo de nuevo, más cerca, tuve que hacerlo. Fue entonces que mi imaginación y mis pesadillas tomaron forma. Entre las ramas caídas de los árboles estaba una figura negra. Tiré la leña y saqué una pequeña lámpara de llavero. Iluminé con esa tenue luz y el terror me invadió. Lo que vi era una criatura horrible entre animal y hombre. Tenía extremidades largas y delgadas y unas manos con dedos largos emulando garras. Su piel parecía aceitosa con pelambre y un par de ojos que brillaban en la oscuridad. No tenía una forma definida. Era una mezcla de animales con rasgos humanos. Lanzó un gruñido y comenzó a caminar lentamente apoyado en sus cuatro extremidades. Fui retrocediendo y cuando pude comencé a correr con todas mis fuerzas. Sentía que esa cosa venía detrás de mí. Corrí desesperado para escapar de aquello, pero lo podía sentir detrás de mí. Sentía su aliento en mi nuca. Sentí como algo lograba alcanzarme y un ruido de algo romperse. Cuando llegué a la carretera y a la salvación, mi corazón estaba a punto de estallar. Me dolía el estómago. Comencé a vomitar. Como pude, llegué con mi tío y le conté lo que me había pasado. Me reprendió por no haber traído la leña y me castigó por haberle desobedecido. Me metí a mi cuarto y noté algo que me heló la sangre. Mi camisa estaba rota en la espalda. Algo la había desgarrado desde arriba hasta la espalda baja, como si una garra afilada me hubiera tratado de agarrar. Eso me asustó todavía más y me puse bastante mal. Esa noche no pude dormir. Veía a través de la ventana aquel camino esperando ver esa figura. A la mañana siguiente mi tío me mandó a mi casa. No quise quedarme más en ese lugar. Llegué a Valles enfermo y lleno de miedo. Nunca más regresé con mi tío. No les conté a mis padres lo que había pasado. Me habrían reprendido por mentiroso. Vivía atormentado. Desde ese entonces el miedo me había quebrado. Por las noches me era imposible dormir. No salí a la calle y me volví solitario. Toda esa situación me enfermó gravemente de los nervios, al grado de querer suicidarme en varias ocasiones. Fui creciendo y mis temores fueron quedando atrás. Entré a la secundaria. Empecé a jugar fútbol, a manejar y salir con chicas. Los años pasaron y de alguna manera se me olvidó lo que me acechaba en la oscuridad. El recuerdo aún permanecía en un lugar perdido de mi mente, como un recuerdo muy lejano de mi infancia. Fue hasta el año 2006 que tuve que volver y recordar aquel momento. Mi tío había muerto. Mi padre y yo fuimos a su funeral. Después del sepelio, mi tía ofreció una merienda en su casa. El vivero seguía igual a pesar del transcurso de los años. La casa de mi tío era más grande de lo que recordaba y entonces pensé en Filemón y Haciel. Fui a su casa para visitarlos y me encontré con un Filemón, ya casado y con cinco hijos. A primera vista él no me recordaba, pero conforme fuimos platicando, me contó muchas cosas hasta que pregunté por Haciel. Oye, ¿y tu hermano cómo está? Su cara cambió de alegre a perturbado. Me miró con seriedad, se levantó de la mesa, tomó su café de un sorbo y empezó a contar. Poco después de que tú te fuiste, Haciel desapareció. Fue una noche. Había ido por leña con el viejo Mardonio y ya no regresó. Al día siguiente lo empezamos a buscar por todos lados, en la ciénega, en los cerros, en el Ojo de Agua. En ninguna parte lo encontramos. Hasta una semana después, cerca del cerro, en aquel lugar donde íbamos a buscar conejos, mi papá y yo, lo encontramos. Estaba entre los árboles. Su cuerpo había sido desgarrado. Sus extremidades habían sido arrancadas, dejando jirones de piel entre las ramas. Su cabeza estaba aplastada. Había un reguero de sangre seca regada por todos lados. Solamente sus pies no aparecieron. Las autoridades dijeron que fue víctima de un animal, pero eso era imposible. Conocíamos a los animales que merodeaban y no había uno que hiciera ese daño. No quisieron ahondar más. Fue después que encontramos lo que mató a mi hermano y le dimos muerte. Después de esa plática, me levanté de la mesa y me despedí de Filemón, el cual se quedó pensativo viendo al cerro sin decirme nada. Mientras regresaba a la casa de mi tío, pensaba que el pequeño Jaciel no había tenido tanta suerte. La oscuridad lo consumió. Miré el camino donde había tenido aquella experiencia y un montón de recuerdos regresaron a mí. Mis piernas comenzaron a temblar. Miré a lo lejos. El camino ahora tenía varias casas alrededor. No era más un lugar solitario. Quise vencer mis miedos y caminé por esa calle. Aún era terracería, pero no estaba deshabitado. Caminé por un rato y no encontré el jacal de Mardonio, el señor de la leña. En cambio, había una parcela con caña sembrada. A un lado vi una casa de material y afuera, unos niños jugando y un viejo sentado en una gran piedra. Me acerqué y le pregunté qué había pasado con el señor Mardonio. Se me quedó viendo con unos ojos llenos de ira y recelo, al mismo tiempo que dio un escupitajo y una calada al cigarro que traía y me dijo firmemente, a ese cabrón lo matamos allá en el monte. Mi hijo le metió dos plomazos, ya debía muchas. Después de la muerte de varios niños, nos dimos cuenta que era un pinche nahual. Lo cazamos hasta que dimos con su madriguera allá en el cerro. Quemamos su casa y todo. Mi hijo también quemó su cuerpo allá en el cerro. Sin decir nada, me di la media vuelta y comencé a pensar que me había salvado aquella noche. Había escuchado leyendas y dichos sobre los nahuales. Nunca pensé que fuera cierto hasta ese día. Fui por mi papá y nos regresamos a Valles. Nunca más regresé a ese sitio. Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. El escuchar el término nahual, comúnmente todos lo conocemos. Es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como al animal mismo que hace las veces de su alter ego o animal tutelar. Te dejo la siguiente historia y nos dejes tu opinión acerca de estos casos. de Monterrey. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Cada que voy al rancho de mi abuelo, recuerdo un evento que me perturbó siendo más joven. Me sucedió a mí y puedo dar fe que todo resultó ser cierto. Siempre fui un niño problemático, mal en la escuela y rebelde con mis padres. De tal manera que mi padre, un día decidió mandarme al rancho del abuelo para hacerme responsable y un poco más hombre, según decía. La rebeldía siempre fue un estandarte que portaba con mucho orgullo y no dudaba en desafiar las órdenes de mis padres y esa en particular no me pareció muy agradable. El tener que ir al campo a oler estiércol era un infierno para mí. Pero muy a pesar de mis reclamos y mi negativa de irme, finalmente las amenazas y la determinación de mi padre me hizo un día tomar el autobús hacia una comunidad ejidal en Tamaulipas. Luego de varias horas de camino, llegué a un entronque donde había senderos y algunos paraderos donde la gente de rancho tomaba el camión y se trasladaba para varios puntos en aquellas regiones. Uno de esos caminos llevaba directamente a la propiedad del abuelo, donde tenía algunas vacas y las ordeñaba, de eso vivía. Era lechero y vendía en varias comunidades en una desvencijada camioneta que mi papá le había regalado y que no quería cambiar a pesar de lo viejo y que a veces lo dejaba tirado por los caminos. No sé por qué le tenía fe a aquel armatoste, pero ahora tenía que ayudarle de algún modo. Él tenía a sus ayudantes y varios peones que le trabajaban, pero ya mi padre previamente le había hablado al único teléfono del pueblo y le había dado los pormenores de mi comportamiento y lo que esperaba que fuera conmigo. De tal suerte que cuando bajé del camión junto con otras personas que llevaban gallinas y comestibles, me quedé ahí un buen rato mirando cómo los lugareños se iban por aquellos caminos empolvados. Entre cielos azules y el sol en lo alto me hizo maldecir mi suerte muchas veces, pero sobre todo a mi padre por haberme colocado en esa posición tan demandante. Hasta ese momento con mucho pesar comencé a caminar pesadamente. El día era maravilloso y en otro momento lo hubiera disfrutado, pero en ese instante en que pensaba cómo librarme del castigo se me hacía eterno. Finalmente llegué a lo que serían los restos de una vieja noria que pertenecía a una forrajera que hacía mucho tiempo había cerrado. Mi padre me contó esa historia alguna vez en un viaje que tuvimos para ver al abuelo. En ese entonces yo era más niño, íbamos en su camioneta y pasábamos por ahí. Mis padres conversaban acerca de la tragedia ocurrida en ese lugar, pero sobre todo lo extraño de la muerte del dueño de ese sitio y la historia de cómo el abuelo se involucró en esos eventos. En eso me entretuve pensando mientras caminaba, en los detalles que alguna vez no quise escuchar por lo fastidiado que estaba del camino, pero siempre era la misma historia. Pasar por esa noria abandonada y la forrajera destapaba los recuerdos. Decían que era escenario de una muerte horrible. Sucedió durante una semana santa en que el dueño de aquel lugar visitaba esas instalaciones, pues había problemas con los suministros de los forrajes, huelgas y demás. El dueño era un tipo bastante odiado en la región y la gente que trabajaba para él no tenía una buena opinión. Contrataba mucha gente y peones de todas aquellas regiones por unos salarios miserables y los ponía a trabajar largas jornadas bajo el sol y con las peores condiciones de trabajo. Los rumores indicaban que muchos trabajadores habían muerto, víctimas de las condiciones y otros elementos que nadie sabía realmente, pues todo quedaba dentro de los muros de ese lugar. No se sabe realmente cuánta gente murió ahí, pero a veces se daban cuenta cuando ya no iban a trabajar y sus familiares los iban a buscar afanosamente. Ahí circulaban leyendas de que en aquel sitio estaban enterrados los cadáveres de la gente, pero nadie confirmaba nada. Tiempo después y según lo que contaba mi papá, entre aquella gente que había llegado a trabajar había un nombre, un campesino indígena cuyo nombre era Rufino. Según decían los rumores, vivía en una región muy lejana, tan lejana que llegó ahí y nadie le entendía el idioma que hablaba. Como podía se daba a entender, según lo que se decía, solo iba de paso y buscaba un trabajo con que conseguir un dinero para continuar su viaje y encontrarse con familiares suyos en el estado de San Luis Potosí. Era todo lo que sabía la mayoría de la gente que trabajaba en ese sitio, se quedaba en unos caseríos que habían levantado por un lado de la forrajera y que comúnmente se ocupaban en ciertas temporadas cuando el trabajo era constante durante todo el día y noche. Sin embargo, sucedió un evento en el que hubo un incendio en uno de los silos donde guardaban granos, todo debido a un descuido, precisamente de Rufino, pues al no entender el idioma no siguió las indicaciones sobre el uso de ciertas cosas para quemar la hierba mala. Esta situación generó un problema de incendio, de ahí que el dueño montó en cólera y era muy poco tolerante a los errores y la furia que sintió al perder aquel silo por el fuego hizo que azotaran al indio. El patrón tenía un séquito de golpeadores y hombres de confianza que amedrentaban a las personas por su aspecto y sus acciones sin corazón. Así que la gente que se quedaba en aquel caserío una noche escuchó los gritos y lamentos de aquel indio mientras lo azotaban sin piedad. Súplicas y pedimentos de perdón no cesaban, al igual que el sonido del látigo al romper la carne. No se sabe en qué momento todo se calmó y encontraron al día siguiente a aquel indígena bastante maltrecho a la orilla del camino. Estaba agonizante, pedía ayuda, pero nadie se la quiso dar pues todos estaban amenazados también con miedo. El único que se acercó a ayudarlo en aquella ocasión fue el abuelo. Le dio agua, unas hierbas para que se las pusiera en las impresionantes heridas que se habían abierto por el látigo y ahí lo dejó, a un lado del camino. Pero antes de que se fuera, según decía el abuelo, algo había en sus ojos que le dio miedo y juró vengarse de todos aquellos que lo habían humillado. y tratado mal. Eso fue lo último que supo. Después de esa noche, nadie volvió a ver a aquel hombre. Fue hasta meses después que ocurrió aquella tragedia que hubo un gran alboroto. Gritos y espanto era el común. Al ver a la gente salir huyendo de la forrajera, muchos afirmaban haber visto un animal muy extraño merodear por la zona y había rumores en que los animales de corral habían muerto de manera extraña. Pero lo peor sucedió cuando uno de los golpeadores del dueño de la forrajera amaneció muerto. Le habían cortado las manos y además dejado su cuerpo cerca del caserío. Era como si fuera un ejemplo o una señal de lo que se iba a venir. Y cuando la gente pareció mirar aquella sanguinaria bestia, todos corrieron asustados, a excepción de algunos hombres, en especial los capataces del patrón. Se dieron a la tarea de cazar al supuesto animal. Aunque muchos decían que se trataba de otra cosa, había rumores que hablaban acerca de un hombre que se transformaba en coyote y otros mencionaban que en realidad era precisamente un cuadrúpedo que no le temía a las personas y que tenía mucha hambre. Esa combinación hacía que matara gente a diestra y siniestra. Fue eso precisamente lo que pasó. Después todos aquellos hombres que un día salieron al monte y a una cañada cercana a buscar a aquel supuesto animal, ya no regresaron. Una noche mientras hubo un jolgorio en la comunidad, los gritos de una mujer asustada al mirar una pila de cabezas clavadas en medio de una alumbrada, fue motivo para que todos sintieran temor. Poco a poco, a aquellas gentes ya no les importó trabajar ahí, valoraban más su vida y fueron retirándose hasta que dejaron al hombre solo. El patrón simplemente se encerró en su casa esperando que quizá aquella bestia fuera por él, pues eso lo presentía. No tardó mucho tiempo en comprobarlo. La gente que vivía a los alrededores escucharon los gritos de dolor que rompieron el silencio de la madrugada, cuando el patrón fue masacrado arrancándole la piel y la carne hasta los huesos. Lo que todos encontraron al siguiente día afuera de su casa fue lo que quedaba del hombre colgado en su puerta. Mucho tiempo circuló esta historia. Mi abuelo le contó a mi padre y luego él cada vez que pasaba por ese lugar se acordaba. Solo me parecían historias de gente ignorante y viejos. Pero ahora, mientras andaba por ahí me pareció interesante mirar los restos de aquel lugar. Había sucumbido al tiempo. Todo estaba en ruinas. Algunas partes estaban quemadas y al acercarme a lo que fue la casa principal me sorprendió ver ciertas cosas que salieron de toda proporción como animales muertos, aves, tejones y otros que parecía que se adentraban en el lugar y algo los devoraba. Les arrancaba piel y carne. Solo dejaba las cabezas y las columnas casi limpias. El sitio era abrumador. Hasta podías ver y escuchar cómo era antes de toda aquella historia fantástica, movimiento de personas ir y venir, trabajadores y peones, animales, como era en aquella comunidad antes de la supuesta tragedia. No quise estar más tiempo ahí. Apestaba algo y hasta me reí un poco al pensar que todo aquello fuera cierto. Continué mi camino hasta entrada la tarde que llegué sudando y sediento. Mi abuelo me recibió como siempre con la misma alegría, pero su mirada era severa. Decía que había hablado con mi papá y que finalmente me iba a poner a trabajar. Se alegraba por eso, pero yo no estaba tan contento y se burló de mí. Me dijo que por ese día descansara y que tomara algo de beber o comer. A la mañana siguiente comenzaría mi martirio. De tal manera que llegué a instalarme al cuarto donde siempre me quedaba. Era amplio, con un gran ventanal que daba al patio. Ahí podía mirar los amaneceres. Recuerdo que eran espectaculares y ese breve momento de paz me hizo pensar que después de todo no me iba a ir tan mal y me iba a caer bien un cambio de aire. Pero cambiar de ideas lo veía muy difícil. Así que me preparé algo de comer y después me quedé descansando un momento hasta que me quedé dormido, despertando rodeado de oscuridad y con el reloj marcando la medianoche. Aún había trabajadores en el establo del abuelo. Trabajaban en diversas cosas y a veces había turnos nocturnos, así que había luz y movimiento. Mi abuelo también se dormía tarde o a veces no lo hacía, así que me despejé un poco y quise salir a caminar alrededor de la propiedad. Ahí los cielos estrellados se ven espectaculares, así que me fui caminando poco a poco hasta llegar a la alambrada que delimitaba el camino con la propiedad del abuelo. Me detuve a admirar el cielo y respirar en el fresco de la noche, escuchar los ruidos del monte que había olvidado, pero rompí esa magia al encender un cigarro, pues tenía mucha ansiedad de fumar, sentándome debajo de un árbol mientras lo hacía y espantaba a algunos bichos voladores que revoloteaban a mi alrededor. en ese instante pude escuchar un ruido muy extraño, fue una especie de gruñido de animal muy peculiar, algo que nunca había escuchado. Conocía los sonidos de los animales en aquella región, ahí había crecido de alguna forma y mi padre me enseñó a conocer el campo, pero nunca en mi vida había escuchado un ruido como ese, así que tuve curiosidad en saber qué había sido aquello, acercándome a la alambrada, cometiendo la equivocación de cruzarla para caminar por un sendero obscuro, armado solamente con un palo que encontré por ahí y la imprudencia que mi juventud rebelde me caracterizaba. Me jactaba de no temerle a nada, esos ruidos extraños me condujeron directamente a una especie de cobertizo donde el abuelo guardaba herramientas y algunos tractores viejos que ya no utilizaba, más allá había otro techado donde colocaba el forraje de las vacas, algunos sacos de grano que a veces utilizaba para sembrar, no sabía qué estaba haciendo ahí, pero en cuanto escuché de nuevo ese sonido detrás, por inercia volteo y lo que ve en mis ojos me hicieron estremecer y quedarme petrificado de miedo, pero sobre todo por la incredulidad y las ideas en mi cabeza que circularon rápidamente para intentar saber qué clase de animal era el que estaba mirando, no podría decir realmente si era un felino o un perro, pues tenía un hocico bastante corto, además de unos ojos negros que estaban al frente, no a los lados, como era lo común, carecía de orejas y tenía un cuerpo alargado muy flaco, con la piel pegada a la columna y los huesos además de extremidades muy largas, aunque andaba en cuatro patas, parecía que se estuviera agachando para caminar, el sonido que hacía era como una especie de gruñido y como si se estuviera ahogando con algo y al mirarme con esos ojos brillantes, supe que todas esas leyendas y cuentos que mi padre contaba mientras pasaba por la forrajera eran ciertas, en ese momento de terror, no ves pasar tu vida frente a los ojos, por el contrario, los cerré fuertemente esperando la muerte, sentía que esa bestia extraña se acercaba hacia mí, pues el crujir de hojas bajo sus extremidades era evidente, además del sonido de sus gruñidos y cuando finalmente lo sentí cerca, olí su pestilencia, sentía su aliento y sentí que en cualquier momento iba a sentir el dolor lacerante de sus garras arrancarme la piel, pero en vez de eso escuché voces a lo lejos y la bestia lanzó un gruñido como de desagrado y enseguida comenzó a correr para escapar y meterse entre la maleza que había más allá del cobertizo al abrir mis ojos tan solo miré las farolas de las lámparas los gritos ahogados de la gente los trabajadores y el abuelo de igual forma estaban ahí llevaba su carabina los hombres iban armados con machetes y pistolas al verme muy pálido y petrificado de miedo algunos comenzaron a apuntar para todos lados al usando con sus lámparas mientras el abuelo me colocaba alcohol en la nuca y la cabeza para aminorar el susto que había sufrido después simplemente y sin decirme nada me llevó hacia la casa donde unas mujeres me dieron una friega de alcohol y algunas infusiones para quitarme el espanto funcionaron pues me quedé profundamente dormido en el cuarto de mi abuelo al despertar por la mañana era algo tarde todos estaban trabajando al salir el abuelo estaba cerca para preguntarme si había dormido bien no le dije nada solamente le pregunté que había sido aquella cosa no me respondió pero luego de un rato tan solo voltea y me dice eso que viste mi hijo es un agual es el indio rufino quien anda tuviste suerte de que no te hiciera nada pues tienes el olor de la familia y el indio me debe ciertas ayudas que le di en el pasado no vuelvas a salir solo de noche por aquí la muerte a cada rato ronda por estos caminos será mejor que te entretengas trabajando y no le busques más explicaciones a las cosas que no vas a entender luego de decir esto comenzó un infierno ahí aunque estaba agradecido por no haber sucumbido ante las garras y dientes de aquella cosa a partir de ahí la palabra nahual daba vueltas en mi mente y cuando descubrí realmente qué significaba no lo podía creer era imposible cada noche cuando duermo puedo escuchar esos gruñidos y voces voces que parecen recordar el dolor y el sufrimiento que alguna vez la persona que está detrás de la piel de aquel animal sufrió ahora con certeza y luego de mucho tiempo puedo decir con seguridad que yo estuve frente a uno de esos llamados nahuales y fue una de las peores experiencias que he tenido en toda mi vida bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey con el simple hecho de escuchar que se está hablando de nahuales sabremos que será una historia impactante que harías tú al enfrentarte a un ser como estos tendrías miedo podrías llevar la situación o simplemente esperarías tu final te dejo la siguiente historia para que me dejes tus comentarios dejes Historia basada en eventos reales Adaptada por Eduardo Liñán El escritor del miedo Te dejamos su fanpage en la descripción del video Fueron muchos años los que me dediqué al campo Y al ganado como vaquero Creo que desde que tuve uso de razón Es que recuerdo haber arado el campo Y arrear las pequeñas chivas de mi padre Así crecí Con muchas limitaciones y hambre No hubo educación y todo lo hacía Conforme me iba enseñando mi padre Y él a su vez de mi abuelo Fue quien le dio las más duras lecciones En base al trabajo duro y la carencia afectiva Pero así te hacías hombre en muchos sentidos Sin embargo Había también una parte oculta Y de mitos Con las que también crecías Y te aleccionaban en que si te portabas mal Se te aparecía esto y aquello Vivíamos con miedo Y más cuando nos enterábamos Que desaparecían niños de sus camas O eran sustraídos por seres horribles Provenientes del infierno Y a veces hasta me preguntaba Cómo es que habíamos sobrevivido Tanto mis hermanos y yo Ante los ataques del diablo Y las brujas Historias que mi abuelo y mi padre Me contaban durante la comida o la cena Y todos escuchábamos atentos Pero el tiempo dio cuenta de ambos Quedando únicamente sus enseñanzas Y las historias que siempre contaban En eso pensaba Mientras conducía el tractor Que haraba las tierras secas Las teníamos que sembrar Y dejar listas para la temporada de lluvias Las cuales pronto llegarían En esa ocasión Me ayudaba un joven hijo De un viejo amigo campesino Que vivía a unas parcelas de la mía Y su padre me había pedido Que lo empleara y lo enseñara Por otra parte estaba mi cuñado Un tipo alcohólico Que siempre buscaba el beneficio En cualquier actividad que hacía Y esta no era la excepción Había pedido ciertos favores Que le hiciera Además de prestarle el tractor Para rentarlo Y poder trabajar las tierras De un latifundista por su cuenta Y ganar dinero Como no tenía otra opción Al ser el hermano más querido de mi mujer Tuve que aceptar Mi mujer insistió En que lo empleara Así que estuvimos en un principio Con muchos conflictos Pues el joven no tenía experiencia Y era un holgazán No recuerdo el día Que llegamos muy temprano al campo La idea era dejar preparada la tierra Para regarla por la noche Por medio de un arroyo Que aún tenía agua Ya habíamos hecho las zanjas Para que el agua regara las tierras Solamente estábamos preparando Algunas zanjas Para colocar una noria Y acumular agua Para los animales Ya había caído la tarde Y mientras el joven campesino Guardaba las herramientas Una de las pequeñas chivas Se separó del rebaño Que alimentábamos Se fue corriendo Unos metros Fuera de la propiedad Y tomando un camino de tierra Que conducía Al fondo de un camino Enmontado Que comúnmente Era transitado Por vaqueros y ganado Ahí no había nada Solamente tierra removida Y a veces rocas muy grandes Cuando llovía Se hacía un caudal Con mucho lodo Y muchas veces Hubo accidentes Pues la corriente Y a veces Saludes de tierra Caían sobre los pobres vaqueros Enterrándolos Junto a sus caballos Era un sitio Verdaderamente espantoso Pero contrariamente Tenían los mejores pastos Para que los animales Comieran Y quizá por esas razones Es que la chiva Se separó del rebaño Para buscar algo que comer Pero era tarde El sol se estaba ocultando Y el ayudante Fue inmediatamente Tras ese animal En tanto mi cuñado Le daba nuevamente Un trago a su botella De mezcal Para seguir con su borrachera De todos los días Estaba harto de él Y en cierto momento Sabía que lo iba A correr a punta De fuetazos Mientras miraba Al jovencito Correr detrás de la chiva El agua del arroyo Comenzaba a llegar No era mucha Pero era suficiente Para mantener la tierra húmeda No recuerdo En qué estaba pensando Cuando miraba El horizonte Que siempre nos acompañaba Cuando el sol Se ocultaba Eso me daba Tranquilidad Sumergiéndome En un silencio Que no era largo Pues los grillos Y las cigarras Comenzaban su sinfonía nocturna Al igual que las aves Que buscaban algún refugio En los árboles Pero en ese instante El grito Del joven campesino Me alertó Nos llamaba Con mucha insistencia Y tuve que salir Corriendo prácticamente Pues imaginaba En primera instancia Que algo le había pasado Al borrego Y luego a él Después de recorrer El largo camino Apenas podía mirar Al frente Mis pies Se quedaban sumergidos En la arena suelta Y a veces La maleza Me impedía Avanzar rápidamente Al salir A un claro Pude ver Al joven campesino Con el chivo Entre los brazos Y mirando detenidamente En unas rocas redondas Donde había restos Unos huesos Viejos de un caballo Que se había podrido ahí Podía ver su cuero Momificado Y los huesos amarillos Que salían De este mismo Sentí que algo Le había ocurrido Así que corrí Lo más rápido Que pude Mi cuñado De igual forma Se había levantado Alertado Más por la curiosidad Que por el afán De ayudar Cuando llegamos Al sitio Y preguntarle Qué había sucedido El joven Apenas podía Hilar una frase Solamente Apuntó Hacia las rocas Y los despojos Del caballo muerto Diciendo Con mucha seriedad Ahí hay algo extraño Al acercarnos Lo primero que vimos Fueron precisamente Los huesos Pero además Había otra cosa Que no correspondía Al cadáver Y era una especie De animal O por lo menos Eso parecía A primera vista Mi cuñado Comenzó a picarlo Con la rama Seca de un árbol Su piel Parecía la de un coyote Por el pelambre Al igual que Su hocico dentado Pero no tan largo Como para pensar Que fuera algún tipo De cuadrúpedo Conocido Otra cosa Que nos llamó La atención Era el largo De sus extremidades Muy largas Y fuera de proporción Si esa cosa La hubiéramos Encontrado viva Tendría al menos Una estatura De un 80 A dos metros De pie Era algo increíble De ver No teníamos idea Del por qué Estaba ahí En estado De putrefacción Sus tripas Expuestas Al igual que Algunas partes De su piel Mostraban una gusanera Y moscas Alrededor Sus ojos Se habían reventado Y en general Era el despojo De algún tipo De animal Con forma humana Que decir Del hedor Que despedía Era insoportable Al acercarse Al acercarse Mi cuñado Común Era nahual Y lo que Estábamos viendo Al parecer Era el cadáver De alguno Caído en desgracia El cuñado Señaló Que en efecto Aquel cadáver Tenía lo que Parecía ser Una profunda Herida en el cuello De algo filoso Y cortante Eso quizá Acabó Con sus últimos Momentos En algún tipo De lucha Llegó agonizante A ese lugar Y por la pérdida De sangre Sucumbió Lo que No nos Explicábamos Era por qué Estaba en medio De aquellos Huesos de caballo Y aún más Ese rostro Horrible Y deforme Casi humano Era lo que Nos tenía Con mucha Preocupación Mi cuñado Simplemente Le dio un trago A su aguardiente Y un mal Pensamiento Cruzó por su mente Podemos llevarnos A esta criatura Y exhibirla En el pueblo Y otras rancherías Podríamos Cobrar un buen Dinero Y hacernos ricos Voy a llevármela Afirmó Me quedé Preocupado Por sus Palabras Y el joven Campesino De igual Forma Decía que Aquello Era una Mala Idea Llevarse Los despojos De un Brujo Nahual No era Algo Acertado Y estaba Seguro Que Ocurrían Desgracias Pero Mi cuñado Estaba Cegado Por el Alcohol Y la Ambición De tal Manera Que corrió A donde Guardábamos Las herramientas Para Traer Una Lona Y Colocar Los Despojos Dentro Para Llevárselos A pesar De que Le dijimos Que No Lo Hiciera El Hombre Insistió Después Amenazó Con decir Que Todo El Crédito Y El Dinero Que Iba A Cobrárselo Que Daría A Él Que Sería Mejor Que No Lo Siguieran Así Que Poseído Por La Inconciencia Se Fue Caminando Lento Arrastrando La Lona Por Todo El Camino Polvoriento Nosotros Nos Quedamos Pasmados Ante Tal Acción No Dábamos Crédito Pero El Joven Campesino Simplemente Afirmó Que Aquello Le Iba A Traer Consecuencias No Se Jugaba Con El Diablo Pues Este Podía Salir En Cualquier Momento Yo No Sentía Pena Alguna Por Mi Cuñado De Hecho De Alguna Manera Lo Aborrecía Pero Era Hermano De Mi Mujer Y Familia El Ayudante Comenzó A Platicarme Una Historia Que Le Había Contado Su Padre Hace Algún Tiempo Le Contó Que En Aquella Región Había Muchos Rumores Sobre Ataques No Solamente Al Ganado Sino A Las Personas Sobre Todo A Los Vaqueros Que A Algo Algo Transformaba A Pesar De Ser Hombres Que Podían Dominar La Transformación Animal Lo Hacían Únicamente Para Espiar Y Merodear En Los Caminos Pero Cuando Robaban Niños Y Se Los Comían La Carne Humana Los Transformaba Y Ya No Podían Regresar A Su Humanidad De Tal Manera Que Mientras Más Pasaba El Tiempo Y Cazaban Personas Más Dejaban El Lado Humano Convirtiéndose En Un Animal En Una Aberración Monstruosa Como La Que Habíamos Encontrado El Padre Del Ayudante Tuvo Una Lucha Con Uno Hace Tiempo Precisamente Cuando Regresaba Unas Chivas A Su Corral Encontró Que Se Había Escapado Una Del Rebaño Yendo A Buscarla Metros Más Adelante Precisamente En Un Lugar Conocido Como Los Juncales Eran Un Tipo De Vegetación Que Crecía Por Un Lado De Los Arroyos Cuando Había Agua Y Era Temporada De Lluvias Por Lo Que Había Muchos Lo Que Fue A Encontrar Fueron Los Restos Sanguinolentos De La Pobre Chiva Que Había Sucumbido Bajo Las Fauces De Aquella Bestia Pero Tarde Se Dio Cuenta Que En Realidad Se Trataba De Una Trampa Para Hacerlo Ir Al Juncal Y De Pronto Sintió El Peso De La Criatura Sobre Él Y El Dolor Lacerante De Las Garras Clavándose En Su Espalda Para Intentar Morder Su Cuello Haciéndose Una Lucha Por La Vida Que Terminó Con El Cuchillo Del Padre Del Joven Clavado En El Cuello De Aquella Criatura Lo Único Que Pudo Observar Fue Como Aullaba De Dolor Y Brotaba La Sangre Hasta Que Finalmente Aquella Bestia Corrió Para Ocultarse Mientras Se Lamentaba De Alguna Forma Muy Rara No Era Un Aullido De Animal Sino Una Mezcla De Lamentos De Persona Y Chillidos Lastimeros De Algún Cuadrúpedo El Eco Que Se Escuchó En El Cerro De Aquella Bestia Fue Notable Y Fue Un Momento Muy Pavoroso Para El Padre Del Joven Que Mientras Contaba La Historia Estaba Demasiado Tenso Y Nervioso Había Algo En El Ambiente Que No Lo Dejaba Estar Bien Después Al Cerrar Su Interesante Historia Comentó Que Su Padre Tuvo Que Ser Curado De Espanto Además De Algunas Heridas Que Le Había Provocado Aquella Aparición Pero Lo Más Esos Días Un Conocido De Su Abuelo Lo Fue A Visitar Mientras Sanaba El Hombre Tenía Una Herida Profunda En El Cuello Que Lo Hacía Traer Una Venda Alrededor Estaba Sangrante Sus Ojos Se Notaban Algo Amarillos Y De Cierta Forma Aún Conservaba Las Garras En Sus Dedos Dándose Cuenta Que En Realidad Aquella Persona Era En Nahual Que Lo Había Atacado Previamente Se Hicieron De Palabras Ahí Mismo Aquel Sujeto Simplemente Le Dijo Que Nunca Iba A Estar Tranquilo Pues Estaría Acechándolo Desde Las Sombras Hasta Que Diera Cuenta De Él Pero Al Final El Padre Del Joven Pudo Darle Muerte Y Con Ello Se Libro De La Maldición Pero Aún Así Decía Que Había Otros Como Él Que Fueran Precisamente De Aquellas Bestias Misteriosas De Alguna Manera Le Advertía Que Mi Cuñado Que Se Estaba Metiendo En Un Grave Problema Al Llevárselo Y Tratar De Sacar Dinero Luego De Despedir Aquel Joven Me Quede Preocupado Estaba Espantado Sabía Que Algo Iba A Ocurrir Por Aquella Audacia De Llevarse El Cadáver De Un Supuesto Nahual Me Pero Aún Así Y Luego De Platicarle La Historia Se Portó Bastante Altanero Y Desafiante Diciendo Que Él Había Encontrado El Cadáver Y Que No Lo Iba A Soltar Al Día Siguiente Recuerdo Que Lo Exhibió Afuera De Una Forrajera Había Bastantes Campesinos Y Gente De Pueblo Que Asistía A Ese Lugar Por Diversas Razones Mi Cuñado Cobraba Todavía Debía Resolver El Problema Para Poder Conservarlo Y Que No Se Hiciera Algo Insoportable De Manejar Por La Peste Que Despedía A Pesar De Ello Pensaba Que Los Propios Huesos De Esa Bestia Eran Extraños Y De Igual Forma Podía Hasta Colocarlo En Una Estructura De Metal Y Vidrio Para Exhibirlo En Una Vitrina Cobrarle A Estaba Comprando Semillas Mientras Miraba La Soberbia Y Las Burlas De Mi Cuñado Al Exhibir Aquella Cosa Sin Ninguna Clase De Respeto Y Siempre Desafiante Pero Aquel Par De Hombres Tenían Un Semblante Muy Torvo Estaban De Alguna Manera Furiosos Con Mi Cuñado Y Le Reclamaron Su Falta De Respeto Hacia Los Muertos Pero Sobre Todo A Aquella Criatura No Deberías Tratarlo Así Decían Puede Que Tu Maldad Te Alcance Y Termines Como Él Amenazaron Pero Mi Cuñado Se Burlaba De Ellos Hasta Que Finalmente Dejó Cubierto El Cadáver Y Se Va En Carreta Que Había Llegado Para Irse A Beber Lo Que Había Cobrado Esa Misma Noche Estaba Tratando De Dormir Mi Mujer Me Abrazaba Y Mis Dos Hijos Estaban Junto A Nosotros Dormidos En Un Petate Algo Me Despertó Era Una Sensación Muy Extraña No Sabría Cómo Explicar Ese Cosquilleo En Mi Cabeza Y En Mi Cuerpo Uno Que Me Hizo Levantarme Y Mirar A Través De La Ventana Mis Ojos Acostumbrados A La Falta De Luz Miraron Al Centro De Una Vereda Que Conducía A Mis Corrales Era Una Persona Que Venía Corriendo Muy Asustado Y Gritando Por Ayuda De Inmediato Reconocí La Voz Y Salí Para Tratar De Ayudarlo Sin Que Mi Mujer Se Enterara Y Mis Hijos Se Despertaran Era Mi Cuñado A Veces Hacía Eso Debido A Las Borracheras Que Se Metía En Problemas Peleando Con Otros Tipos Que Perder Las Apuestas O Se Hacían De Palabras Luego Lo Perseguían Para Cobrarle O Matarlo Pero Esta Vez El Temor Y El Semblante Que Llevaba Era Diferente Era Más Crudo Por Llamarlo De Alguna Forma Sus Ojos Saltaban Y Me Miraban Con Mucho Temor Apenas Podía Hablar Y Balbuceaba Algunas Frases Que No Pude Entender Pero Repetía Una Y Otra Vez Me Persigue El Nahual Está Ahí Ayúdame Por Favor No Podía De Ningún Modo Meterlo A La Casa En Ese Estado Lo Único Que Le Dije Fue Que Se Fuera A La Troje Donde Guardábamos Los Granos Mientras Iba Por Mi Machete Y Alguna Linterna Quería Saber Al Menos Que Le Estaba Pasando Y Que Lo Perseguía O Lo Aquellos Huesos Pues Algo Lo Estaba Persiguiendo Para Matarlo Luego De Decir Aquello Escuché Un Largo Y Profundo Gruñido Cerca De Donde Estábamos Algo Que Me Helo La Sangre Nunca Antes Había Sentido El Terror Recorrer Cada Fibra De Mi Cuerpo Lento Me Acerqué Hacia La Puerta Para Asomarme Y Mirar Con Cautela Que Era Lo Que Había Hecho Pues También Me Iban A Matar Por Breves Segundos Y Al Mirar Hacia La Oscuridad Del Monte Noté Que Saltaba De Entre Los Matorrales Algo Parecido A Un Animal Muy Grande Pero Este Era Diferente Tenía Las Extremidades Muy Largas Una Cabeza Que A pesar De La Oscuridad Se Notaba Calva Y Con Una Prominente Nariz De Pronto Fue Brevemente Iluminada Por La Extrañas Que Noté En Aquella Aparición No Era Una Persona Pero Tampoco Un Animal De Inmediato Llegó A Mi Mente La Palabra Nahual Lo Que Había Dicho El Joven Campesino Era Cierto Ahí Estaba Y Parecía Que Iba Por Mi Cuñado Temblándome Aferré Al Machete Sentía Mucho Temor Por Mi Familia Eso Era Lo Que Más Me Preocupaba En Eso Estaba Pensando Cuando Escuché Un Estruendo Detrás Y Al Voltear Con Sorpresa Miré Que La Pared De Frágiles Palos Se Rompió Intempestivamente Por El Duro Golpe Que Dio Una De Estas Bestias Entrando Con Todo Su Peludo Cuerpo Por El Agujero Y De Inmediato Tomó Con Sus Garras Los Hombros De Mi Cuñado Arrastrándolo Hacia La Oscuridad Lo Único Que Pude Escuchar Después Fueron Sus Gritos De Dolor Y El Crujir De Sus Huesos Después El Silencio No Pude Moverme Ni Un Centímetro Por El Terror Que Tenía Tan Solo Escuché Como Aquellas Cosas Llamadas Nahuales Se Alejaban En La Oscuridad Y Se Perdían Entre El Monte Aullando Y Gruñendo Con Esfuerzo No Se Cuánto Tiempo Estuve Eso Me Dio Fuerzas Para Salir Corriendo A Protegerlo Sentía Que En Cualquier Momento Nos Iban A Atacar No Quería Espantarlo Pero Me Quedé Dentro Con Él En La Letrina En Tanto Observaba Los Alrededores De La Casa No Hubo Más Problemas Por Esa Noche Y Regresamos A Dormir Pero Yo No Pude Hacerlo Estuve Vigilante Durante Toda La Vino Hablándome Afuera Solamente Confirmó Lo Que Ya Sabía Habían Encontrado Muerto A Mi Cuñado O Lo Que Quedaba De Él Estaba Precisamente En Ese Lugar Llamado El Juncal A Unos Kilómetros De Ahí Luego De Enterrarlo Nunca Supimos Realmente Que Había Sucedido Con Los Despojos Que Había Robado Su Casa Estaba Hecha Un Desastre Pero No Encontramos El Aún Sigo Yendo Al Campo Aún Sigo Mirando Hacia El Monte Y Los Cerros A ver Si Se Escuchan Aullidos Extraños Siempre Cargo Mi Machete Afilado Sé Que Esas Cosas Están Ahí Y Que En Algún Momento Las Veré Otra Vez Solo Espero No Tener Que Enfrentarme Con Ellas Porque Sé Que Es Una Batalla Perdida Bienvenidos A Una Historia Más De Leyendas De Monterrey La Simple Idea De Pensar En Seres Sobrenaturales Ya De Por Si Es Algo Que Nos Genera Temor Pero Cuando Lo Que Es Un Simple Pensamiento Para Ti Puede Ser La Experiencia En Carne Propia De Otra Persona Como Es El Caso De La Siguiente Historia Historia Basada En Eventos Reales Adaptada Por Eduardo Liñán El Escritor Del Miedo Te Dejamos Su Fanpage En La Escripción Del Video Mi Abuelo Fue Un Ranchero Que Tenía Una Parcela En Alguna Comunidad Rural De Tamaulipas Y Durante Su Juventud Trabajó De Muchas Cosas Era Agricultor Vaquero Y Vendía Granos En Mercados De Distintas Localidades Su Vida Como La De Otros Hombres De Campo Era Levantarse Al Rallar El Sol Y Trabajar Durante Todo El Día Hasta Regresar A Los Campos No Tenían Secretos Para Él Y La Mayor Parte De Su Vida La Pasó En Terrenos Cañadas Y Cerros Las Cuales Conocía A La Perfección Y A Veces Se Quedaba A Dormir Por Muchas Noches En Algunos Templetes Que Colocaba En El Monte Para Vigilar El Ganado O Trabajar La Tierra Cuando El Sol Se Ocultaba El Abuelo Siempre Había Dejado Atrás El Monte Hace Algunos Años Por Seguir A La Abuela Que Era Maestra De Escuela Y Tuvo Que Cambiarse A La Ciudad Donde Vivió Muchos Años Pero Extrañaba La Vida Del Campo Siempre Nos Contaba Muchas Historias De Cómo Era El Diario En Aquel Ranchito De Donde Era Y Para Mi Era Un Gusto Sentarme A Escuchar Lo Que Amores Y Debido A Esa Experiencia Es Que Siguió A La Abuela A La Ciudad Y Durante Un Tiempo Ya No Quiso Regresar A Sus Tierras Esa Ocasión En La Que Me Contó La Historia Era Precisamente El Aniversario Luctuoso De Al Estar En Calma En Su Cocina Me Sirvió Una Taza De Café Y Comenzó Su Plática Recuerdo Hace Mucho Tiempo Mijo En Que Andaba Con Unos Amigos Arando La Tierra Habíamos De Sembrar Calabazas Y El Trabajo Era Extenuante La Temporada Era Calurosa Y Hacía Tanto Calor Que El Agua Que Llevábamos No Alcanzaba No Se Cómo Pudimos Soportar Esos Calores Que Parecían No Dar Tregua Y Nada Que Se Venía La Lluvia Cerca De Donde Trabajábamos Había Un Pequeño Ojo De Agua Que Se Alimentaba De Un Arroyo Al Que Apenas Si Le Quedaba Algo De Sus Caudalosas Corrientes De Temporada Lluviosa Toda El Agua Se Había Ido Y Era Algo Desesperante Pues Poco A Poco Mirábamos Que Se Iba Secando Eso Nos Tenía Siempre A Las Vivas Porque No Queríamos Perder La Cosecha Por Lo Que A Veces Llenábamos Grandes Tinajas Para Regar Una Porción De Tierra Para Sembrar Y Eso Requería De Muchas Manos Para Trajinar Con El Agua A Cuestas Así Que Me Día La Tarea De Contratar Unos Chamacos Que Atrás Esos Jornaleros Eran Quintín Lucio Armando Y El Señor Nicanor Eran Buenos Trabajadores Aunque Tomaban Mucho Cada Vez Que Podían Ninguno Tenía Mujer Y El Otro Era Un Viejo Nómada Que Iba De Pueblo En Pueblo Buscando Sustento En Lo Único Que Sabía Hacer Sembrar La Tierra Así Que Todos Aportaban Trabajo Y Llegué A Tener Contamos Que Nicanor Era Un Hombre Extraño A Pesar De Su Vejez Se Miraba Fuerte Y Trabajaba Duro La Tierra Sin Quejarse Con Un Entusiasmo Notable Pero Era Solitario Vivía Cerca De La Parcela En Lo Alto De Un Cerro Había Agarrado Un Cuchitril Hecho De Palos Y Palma Por Dichos De La Gente Que Medio Lo Conocía Afirmaban Que Era Un Viejo Siniestro Que Tenía Costumbres Muy Extrañas Como Salir De Noche O Mirar Mucho La Sombra De La Gente Decían Que Era Brujo Nahual O Ese Tipo De Cosas Que Eran Muy Mencionadas En Aquellas Regiones Y Por Supuesto Se Creían Tanto Como Creer En Dios Y La Virgen Yo No Tenía Queja Alguna De El Siempre Estaba A La Hora De Trabajar Y Aunque No Hablaba Mucho Y Menos Español Sabía Trabajar La Tierra Y Con Eso Era Más Que Suficiente Pero Las Cosas Darían Un Giro Inesperado El Día Que Llegó Una Turba De Ejidatarios De Un Pueblo Vecino A Buscar A Nicanor Se Traían La Consigna De Querer Matar Al Viejo Pues Le Tenían Mucho Primero Habían Desaparecido Gallinas Y Puercos Que Muchas Veces Encontraban Hechos Pedazos En Los Caminos O Parcelas Después Afirmaban Que Era Un Animal Muy Grande Y Se Le Comenzó A Mirar Por Las Casas En Los Patios Espiando A Los Pobladores Pero Lo Más Grave Es Que Una Jovencita Había Desaparecido Y Buscando Su Rastro Llegaron Al Cuchitril Cosas Que Confirmaban Su Culpabilidad En Ese Momento Quise Cerciorarme De Esos Dichos No Miraba Al Viejo Como Un Matapollo Zorro Bajo Bencitas De Tal Manera Que Acompañé A Los Ejidatarios Y Mientras Caminábamos Entre Un Largo Sendero Rocoso Los Hombres Se Aferraban A Sus Machetes Y Pistolas Para Dar Cuenta Del Hombre Debo Decir Que Iba Iban Dispuesto A Todo Uno De Ellos Que Recuerdo Se Llamaba Epifanio Era Un Criador De Puercos Mencionaba Que Le Habían Matado Varios Por Las Noches Y Cansado De Esa Situación Quiso Cazar Al Animal O Por Lo Menos Eso Pensaba Que Era Los Marranitos Que Había Encontrado Estaban A Medio Masticar Y A Otros Les Habían Sacado Las Tripas Sufrido El Mismo Destino Por Las Noches Despertaba Por La Escandalera Que Hacían Las Aves Al Ser Atacadas Por Un Animal O Por Lo Menos Eso Pensaban Epifanio Una Noche Decidió Cazar Al Animal Y Darle Muerte Para ello Había Cebado Un Lechón Y Lo Había Colocado En Un Claro Rodeado De Árboles En Donde Subió A Uno Y Esperó Paciente Con Su Carabina Dispuesta Así Estuvo Durante Muchas Horas Encaramado En Una Rama Y Casi Le Gana El Sueño Cuando El Cerdito Comenzó A Hacer Un Ruido Un Tanto Nervioso Alertando Al Hombre Que Se Colocó En Posición Mirando Atento Y Cuando Por Fin Apareció El Animal Casi Se Cae De La Rama Del Susto Y La Impresión De Ver Con Rasgos Animalescos Cubierto De Lodo Y Paja Desplazándose En Sus Extremidades Con Mucha Agilidad Pensando Que Era Un Ladrón O Alguien Que Pasaba Por Ahí Vio La Oportunidad De Robarse Al Marrano Intentó Bajarse De La Rama Pero Su Sorpresa Fue Mayúscula En El Momento Que Esa Bestia Se Cerca Un Poco A La Luz Encendida Del Patio Sintió Que Su Corazón Latía Con Fuerza Al Mirar Los Ojos Completamente Negros De Un Ser Con Apariencia De Puma Y Cuerpo De Persona La Tembladera De Su Cuerpo Le Impidió Jalar Al Gatillo De Su Carabina De Cualquier Forma No Podía Apuntar Bien Solo Miraba A Esa Bestia Tomar Al Cerdo Haciéndolo Chillar Y De Pronto Le Clavó Las Uñas En La Garganta Para Hacerlo Callar Luego Lo Acomodó Entre Sus Fauces Y Salió Huyendo Hacia El Monte No Supo Cuánto Tiempo Estuvo Encaramado En La Rama Del Árbol Después De Recuperarse De La Tembladera Y El Terror Que Sintió De Ver Aquella Cosa Extraña Bajó Del Árbol Pero El Espanto No Lo Dejó Teniendo Que Ir A Curarse Con Una Señora Que Le Dio Su Barrida Y Le Rezó Para Que Su Espíritu Regresara Al Cuerpo Luego Se Reunió Con Los Ejidatarios Y Decidieron Cazar A Ese Animal O Bestia Estuvieron Pensando Que Era Esa Cosa En Realidad Pues Unos Decían Que Era Un Agual Un Mito Y Ser Infernal Que Solamente Los Brujos Del Monte Sabían Cómo Cazarlos O Transformarse En Uno De Ellos Los Ejidatarios Pensaron Que Había Algún Brujo En Las Cercanías Acechando Las Comunidades Y Comenzaron A Imaginar Quien Era Realmente El Brujo Las Cosas Se Pondrían Peor Cuando La Hija De Un Ganadero Desapareció Fue Una Noche Que Salió Montando Su Caballo Por Las Veredas Y Montes A Quien Se Le Ocurre Andar A Esas Horas En Caballo Solamente A Los Ocurrentes Como Esa Chiquilla Decía El Abuelo El Ganadero Vio Regresar Al Caballo Por La Mañana Sin Su Hija Sintió Un Espanto Terrible Al Buscarla Y No Encontrarla En Su Cuarto Imaginando Que Algo Le Había Pasado Comenzó A Buscarla Con Todos Sus Hombres En Las Leones Encontró Parte De Su Ropa Estaba Ensangrentada Además De Cabello Y Otras Cosas Que No Quiso Mencionar Por Vergüenza Pero Pensaba Que Algún Ranchero Se La Había Robado Y Deshonrado Por Lo Menos Quería Que Estuviera Viva Pero No La Hallaron Por Ninguna Parte En Ese Momento Se Reunió Con Los Ejidatarios Y Otros Ganaderos Que Relacionaron Los Eventos De Los Animales Muertos Con El Robo De La Joven Y Uno De Ellos Mencionó Que Efectivamente Quizá Hubiera Sido Un Viejo Mañoso Que Anduviera Acechando A La Joven Teniendo La Mala Suerte De Toparse Con Él Durante La Noche Lo Más Raro Del Asunto Es Que También Sospechaban De La Bestia Que Miró Epifanio Pues La Ropa Además Tenía Rastros De Lodo Y Paja Piel De Coyote Entre Otros Restos Que Se Les Hizo Fácil Pensar Que Se Trataba De Lo Mismo Un Nahual De Tal Manera Que El Padre De La Muchacha Mandó Traer A Unos Cazadores Experimentados De Una Región Del Norte Y Que Eran Famosos Eran Unos Hermanos Que Casi Siempre Andaban En Las Sierras Y Los Montes Acompañando A Los Ganaderos Cuando Iban De Cacería Tras La Pista Del Venado Jabalí O Puma Conocían Muy Bien Todas Aquellas Regiones Así Que Se Dieron A La Tarea De Buscar Algún Rastro Una Pista Que No Hubiesen Visto Los Hombres Encontrando Muchas Huellas Y Rastros Cercanos A Los Caminos Precisamente Donde Pasados Por Alto Como Pedazos De Pelambre Y Despojos No Tardaron En En Encontrar El Camino Que Siguió A Aquel Ser Que Robó A La Muchacha Llegando Precisamente Al Cuchitril De Nicanor Donde Encontraron Además De La Ropa De La Joven Diversas Cosas Extrañas Que Según Decían Eran Prueba Inequívoca De Y Haciendo Más Daño Yo La Verdad No Podía Creer Tales Cosas Sabía De Esas Leyendas Pero Tenía Mis Dudas En Que Fueran Ciertas Pues A Pesar Del Tiempo De Pasar Las Noches Y Los Días En Los Montes Jamás Llegué A Ver Nada Extraño Pero Mientras Caminaba Una Pequeña Duda Se Instaló En Mi Mente Imaginando Que Nicanor Fuera Responsable De Tantas Atrocidades Que Contaban Los Hombres Y Cuando Por Fin Llegamos A Su Cuchitril Me Di Cuenta De Que El Viejo Había Escondido Muchas Cosas Era Una Persona Distinta A Lo Que Pensaba Ese Pequeño Y Asqueroso Lugar Donde Supuestamente Vivía Era Una Guarida Parecía La Madriguera De Un Animal Había Suciedad Por Todas Partes Restos De Animales Muertos Y Sus Pieles Colocadas Para Formar Una Cama Muchos Huesos Aquí Y Allá Cráneos Colgados En La Pared Y Una Serie De Cosas Extrañas Que Indicaban Que Nicanor Se Dedicaba A Cosas Turbias Y Oscuras Entonces Sentí Que La Sangre Se Me Heló Cuando Vi Al Fondo De Aquel Lugar Fotografías Y Entre Ellas Estaba Una Mía Y Otra De Mi Mujer Recuerdo Que Esa Foto Nos La Habíamos Tomado En Una Feria Hace Algún Tiempo Cuando Recién La Conocí Y Precisamente Fue Ese Día Cuando Conocí Al Viejo Campesino No Se Si Algo Tendría Que Ver Eso Pero Había Otras Fotos De Gente Que Conocía Presentí Que Era Algo Muy Malo Lo Que Se Llevaba A Cabo Tan Solo Respirar El Aroma Rancio De La Grasa Y La Sangre Pero A La Vez Sentí Mucho Coraje Al Sentirme Traicionado Por Un Hombre En El Que Confiaba Así Que Nos Pusimos De Acuerdo Para Cazarlo Había Que Emboscarlo Esperar A Que Regresara Y Darle Muerte De Tal Suerte Que Nos Dispusimos Alrededor De Su Cuchitril Ocultos Entre Árboles Y Piedras Para Esperar A Que Regresara Yo Regresé A Mi Casa Y Tomé Mi Pistola Sin Decirle A Mi Mujer Que Era Lo Que Iba A Hacer De Igual Forma Tomé Mi Machete Y Me Fui Caminando Muy Pensativo Aún Sin Poder Creer Todo Lo Que Estaba Pasando Con El Nahual De Nicanor Poco A Poco Fue Cayendo La Tarde El Sol Se Ocultó Y Dio Paso A La Oscuridad Los Sonidos Apacibles Del Monte Que Antes Me Arrollaban Cuando Dormía En El Exterior Ahora Me Provocaban Mucha Ansiedad Cualquier Sombra Que Miraba Era Tomar Mi Arma Y Apuntar Los Demás Ya Estaban Dispuestos Por Todas Partes Algunos Los Podía Ver Y Otros No Pero Lo Que Me Llamaba La Atención Es Que El Viejo Nicanor No Aparecía Por Ninguna Parte No Sé Cuánto Tiempo Estuvimos Ahí Al Mirar La Luna En Lo Alto Presentí Que Era Demasiado Tarde El Sueño Y El Cansancio Me Estaban Venciendo Quedándome Adormilado Mientras Esperaba A Que Algo Pasara Y Sucedió De Pronto Los Gritos De Dolor De Uno De Los Rancheros Nos Alertaron A Todos Estaba Siendo Atacado Así Que Todos Salimos De Nuestros Escondites Y Corrimos Para Ayudar Al Hombre La Luz De La Luna Nos Ayudó Un Poco Iluminando El Camino Que Había Alrededor Solamente Llevábamos Lámparas De Petróleo Que Iluminaban Apenas Unos Metros Y Lo Primero Que Vimos Fue La Sombra De Aquella Bestia Correr Tomando La Pierna De Un Ejidatario Y Llevándoselo A Lo Alto Del Cerro Comenzamos A Dispararle Y Otros Sin Detenerse Fueron Tras Él Pero Se Movía Demasiado Rápido Con Esas Cuatro Extremidades De Tal Manera Que Nos Adelantaron Los Cazadores Que Habían Llevado Uno De Ellos Llevaba Una Carabina Muy Buena Y Se Plantó Firme Casi Sin Respirar Mientras El Hermano Le Decía Espera Aún No Apunta Bien Deja Que Salga A La Luz Se Dirige Hacia Arriba Por El Sendero Principal Dicho Esto El Hombre Contuvo La Respiración Y De Pronto Soltó El Fogonazo Haciendo Eco En El Cerro Todos Vimos Como Le Había Dado A Aquella Bestia La Cual Emitió Un Aullido Escalofriante Después Comenzó A La Oscuridad Del Cerro Pero Los Gritos Del Ranchero Que Se Había Llevado Alertaron A Los Demás Que Iban Tras Ellos Sonó Un Segundo Disparo Volvió A Dar En El Blanco Después Corrimos Todos Incluidos Los Cazadores Y Al Llegar Notamos Que El Ranchero Tenía La Pierna Desgarrada Por Lo Que Fue Necesario Hacerle Un Torniquete Para Evitar Que Se Desangrar Ahí Mismo Los Demás Fuimos Tras La Bestia Comenzando A Buscarla Por Todas Partes Y No La Encontramos Únicamente Había Rastros De Sangre Y Una Piel Peluda Que Parecía De Coyote Los Cazadores Iban Al Frente Siempre Alertas Hasta Que Por Fin Llegamos A Un Picacho Donde Había Una Pequeña Entrada A Una Cueva Todos Nos Quedamos Una Trampa Mortal Faltaba Poco Para Que Amaneciera Nos Quedamos Afuera De La Cueva Esperando Durante Algunas Horas Hasta Que Por Fin Vimos Los Rayos Del Sol Y Los Primeros En Entrar Fueron Los Cazadores Todos Los Demás Nos Quedamos Atentos Mirando Para Todas Partes Después El Eco De Las Voces De Los Hombres Nos Hizo Entrar Habían Encontrado Algo Hasta Encontrar Los Restos De Una Fogata Y Anicanor Muerto La Impresión Fue Muy Fuerte Para Todos Los Que Vivimos Aquello El Hecho De Encontrarse A Un Hombre Desnudo Y Herido De Bala Con Un Rictus De Muerte Que Reflejaba Mucho Sufrimiento Además De Unos Dedos De Manos Y Pies Coronadas Con Unas Negras Garras Fue Algo Que Me Provocó El Mayor De Los Espantos E Impresión Jamás Había Visto Algo Igual Los Cazadores Se Acercaron Y Revisaron Los Ojos Del Hombre Estaban Completamente Negros Los Ejidatarios Con Algo De Amargura Decían Que Por Fin Habían Acabado Con Esa Bestia Con Ese Brujo Maldito Adorador Del Diablo Pero A La Muchacha No La Encontraron Por Ninguna Parte Los Cazadores Decían Que Quizá La Pobre Joven Ya Estaría Al Fondo De Una Cañada O Enterrada En Alguna Parte Nunca Se Supo Pues Jamás La Pudieron Encontrar Después De Esa Situación Algo Cambió En Mis Creencias Y Las Ideas Sobre Lo Que Había En Aquel Lugar El Miedo Me Gobernó Por Muchos Días Y Semanas A Pesar De Ir La Pistola Al Cinto Y Cuando Mi Esposa Pidió Un Cambio A La Ciudad No Dudé En Irme Con Ella Pensaba Que En Un Lugar Moderno Y Alejado De Montes Lejanos Me Daban Cierta Seguridad De No Volverme A Encontrar Con Esas Cosas Que La Gente De Pueblo Les Llamaban Aguales Luego De Esa Fantástica Historia Me Quedé Pensativo Mirando Al Viejo Cansado Y Arrastrando Los Pies Lo Respetaba E Imaginaba Todo Lo Que Había Sufrido En Su Juventud Con Ese Extraño Encuentro Con La Figura Del Llamado Nahual Desde Ese Día Debo Afirmar Que He Sentido Temor De Internarme En Los Montes Y Cerros Cuando Salgo De Paseo Temo Que Me Pueda Topar Con Alguno De Esos Míticos Seres Y No Viva Para Contarlo Bienvenidos A Una Historia Más De Leyendas De Monterrey Que Tan Cercano Has Vivido Una Experiencia Sobrenatural Ahora Bien Has Tenido Una Experiencia Paranormal En Un Lugar Donde Se Cuentan Historias Que Para Ti Son Difícil De Creer Es Mejor Seguir Es Séptico O Esperar A Que Algo Se Te Presente Te Dejo La Siguiente Historia Y Déjanos Tu Comentario De Que Harías Tú En La Misma Situación No Olvides Compartir Y Dejar Tu Like runter En el año 2003, yo era un joven maestro de 19 años. Vivía en Ciudad Valles, San Luis Potosí. siendo el hermano mayor de una familia de seis y proveniente de una familia humilde con escasos recursos económicos. Mi amor por la educación y mi deseo de superar las adversidades me impulsaron a seguir preparándome. A pesar de las dificultades, era un joven apasionado por la enseñanza y estaba decidido a ganarme una beca. Por eso, tomé la decisión de irme a dar clases en Conafe. Después de mucho esfuerzo y dedicación, logré mi objetivo y me informaron que sería enviado a un rancho en San Luis Potosí llamado El Pinal, en San Nicolás Tolentino. Esta oportunidad me emocionó mucho porque sabía que era una forma de superar las limitaciones de mi familia y de seguir creciendo como maestro. Estaba ansioso por conocer a mis nuevos estudiantes y enseñarles todo lo que había aprendido, con la esperanza de inspirarlos a superar sus propias adversidades y alcanzar sus sueños. Con ilusión comencé mi viaje hacia el pueblo de San Nicolás Tolentino. Desde ahí, continuaría mi camino hacia la comunidad El Pinal, situada a aproximadamente media hora de distancia por un sendero empinado, cubierto de hojas secas. El paisaje era espléndido. Rodeado de enormes árboles y pinos, se veía muy agradable. A pesar del cansancio, disfruté mucho de la caminata. Finalmente llegué a mi destino. La comunidad era pequeña y la escuela era una casita de madera con un techo de lámina. Frente de la misma había una pequeña parroquia donde, supuse, era el centro de reunión para los habitantes de comunidades cercanas. La gente que vivía en los ranchos era sencilla y humilde, y me recibieron con los brazos abiertos. Me ofrecieron comida, unas tortillas recién hechas con frijoles, que disfruté muchísimo después de mi largo trayecto. Una de las mujeres me indicó que podía quedarme a dormir en la escuela, lo que no me pareció una mala idea. Me explicó que había un cuartito disponible para mí, y que era costumbre para las maestras quedarse con alguna familia del área, mientras que para los maestros se les asignaba la escuela como alojamiento. Al tratarse de una comunidad apartada, no fue ninguna sorpresa que el lugar careciera de energía eléctrica. Sin embargo, para un joven como yo que recién iniciaba su camino en la educación, esto representaba un desafío adicional. Tras llegar, conocí el lugar donde pasaría las noches. Ante la falta de recursos, me resigné a dormir en el suelo con tan solo un petate y unas mantas prestadas. A pesar de las carencias, me negué a dejarme vencer por la adversidad. Con el pasar de los días, una familia que habitaba en un rancho cercano se ofreció a prestarme un catre. Agradecido por su gesto, aprecié enormemente su ayuda. La aparente tranquilidad del pueblo era casi tangible. Los lugareños de los ranchos cercanos parecían tímidos y algo desconfiados al principio. A mi parecer, se trataba de personas supersticiosas que aún creían en historias sobrenaturales, aunque no me sorprendió, ya que era algo común en lugares alejados. Cuando la gente se acercaba a mí, solían advertirme sobre peligrosos animales salvajes que habitaban en la zona y otros riesgos que no especificaban claramente, pero que insinuaban con tono misterioso. Sin embargo, los días transcurrían sin incidentes y había logrado entablar amistad con algunas familias. Ya me conocían y había ganado su confianza en especial a de la familia de Doña Amalia. Ellos vivían en un rancho cercano de la escuela y estaba conformada por los padres, dos niños varones, una jovencita de 12 años y la abuelita materna. A menudo me invitaban a compartir sus comidas. Una tarde los niños se acercaron a mí y me suplicaron que esa noche me quedara a dormir con ellos, ya que su abuela había sufrido una embolia y debían llevarla a San Luis Potosí para recibir atención médica. Sin dudarlo acepté la invitación, pensé que me vendría bien dormir en compañía y que los niños se sentirían más seguros teniéndome cerca. Esa noche, iluminados por velas y después de haber cenado, reinaba un silencio absoluto en la casa. Solo se escuchaban los sonidos nocturnos del campo, los niños se acostaron en un petate mientras que yo me acomodé a su lado. Entrada la noche, un ruido estruendoso sacudió el techo de lámina e hizo que todos a un tiempo despertáramos sobresaltados. Era como si alguien o algo lo estuviera empujando con fuerza. El sonido era aterrador y se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte. El techo crujía y las láminas parecían que iban a desprenderse. En medio de la oscuridad, Carmen, la hermana mayor de los niños, no parecía asustada. En cambio, con valentía y determinación, agarró una lámpara de mano y una carabina y salió apresurada. A los pocos segundos se escucharon dos disparos. Aún sorprendido por la pronta reacción de la jovencita, salí, temeroso de lo que pudiera encontrarme. Al mirar hacia el techo, pude distinguir una extraña figura que se movía como si fuera un enorme guajolote. Era difícil verlo bien en la oscuridad, pero su tamaño era descomunal. Carmen, que había visto lo mismo que yo, señaló a la figura y dijo con voz preocupada, mírala, ahí está la bruja. Intenté echarle luz con mi lámpara, pero esta no llegaba hasta allá. Solo pude ver cómo se desvaneció en la penumbra. En ese momento, supe que algo extraño estaba sucediendo. Regresamos adentro y les dije a los niños que se tranquilizaran, que quizá era una gallina que andaba en el techo, pero sus caritas temerosas me decían que no me creían. Solo Carmen, a pesar de su corta edad, parecía más acostumbrada a estos insólitos eventos. Les prometí que me quedaría despierto toda la noche vigilando su sueño. Pese a su edad, ya estaba acostumbrada a esas situaciones. Mientras los niños dormían, yo me quedé despierto atento a cualquier ruido o movimiento sospechoso. Sin embargo, la noche transcurrió sin más sobresaltos. A la mañana siguiente, hablé con Carmen sobre lo que habíamos visto. Mientras conversaba con ella, me sorprendió escuchar su relato sobre las criaturas extrañas que habitaban en la zona. Me habló de brujas que solían transformarse en animales para molestar a los habitantes en las noches. A pesar de que sus historias me parecieron increíbles, no pude evitar sentir algo de temor. Al despedirme de ellos, les aseguré que podían contar conmigo ante cualquier situación de peligro, aunque en mi mente rondaba la duda de si las leyendas de la zona serían reales o no. La noche siguiente resultó ser aún más inquietante que la anterior. Estaba profundamente dormido cuando fui sobresaltado por un ruido sospechoso. Al principio, pensé que tal vez era solo el viento o algún animal merodeando afuera, pero a medida que prestaba más atención, me di cuenta de que eran pisadas. Las ramas se rompían bajo el peso de algo. Me levanté preocupado de que si fuera un animal, que significara peligro, y si llegara a meterse me causaría problemas. Con la luz de la vela busqué mi linterna para investigar. Quité la aldaba de la puerta de madera y al aluzar un poco, a lo lejos, pude distinguir la silueta de una niña. Era más que extraño, así que decidí ver quién era. Me dirigí hacia ella en medio de la oscuridad con mi linterna en mano. La sensación de intriga y curiosidad me invadía. La vestimenta clara de aquella niña destacaba en medio de la negrura. Me acerqué pensando que tal vez era Carmen. Al llamarla varias veces por su nombre y obtener ninguna respuesta, la preocupación se apoderó de mí. Al iluminar mis pasos, la luz de mi linterna llegó a sus pies y los vi claramente. Pero al levantar la luz y iluminar su rostro, la linterna se apagó repentinamente por breves segundos. Al encenderse de nuevo, para sorpresa mía, no había nadie. Me quedé paralizado y la sensación de incertidumbre se adueñó de mí. Busqué a mi alrededor, pero no vi ni escuché nada. Una oleada de miedo enfrió mi cuerpo y me di cuenta de que tal vez debería retroceder. La sensación de ser observado y el miedo a lo desconocido hizo que mi corazón latiera con fuerza. La incertidumbre ante un inminente peligro me hizo volver sobre mis pasos temblando de miedo. Un sinfín de preguntas quedaron en el aire. ¿Una niña en la penumbra de la noche y sola? No era posible. Nadie en el pueblo dejaba a sus niños salir de noche. Esto me inquietó demasiado. Volví sobre mis pasos a tratar de dormir intentando no pensar más en el incidente, que empezaba a crear escenas terribles en mi mente. Ya no estaba tan seguro de seguir en aquel lugar. Presentía que algo siniestro estaba sucediendo y no sabía qué era. Con estos pensamientos no supe en qué momento me sumergí en el sueño. Aquella mañana a la hora del recreo me encontraba luchando contra el sueño y la fatiga, consecuencia de la mala noche que había tenido. Me senté en un banco, cerré los ojos y me dejé llevar por el deseo de dormir. Pero la sensación de que alguien me observaba me hizo abrir los ojos. Fue entonces cuando lo vi. Un cuervo negro, posado en una de las ventanas del aula. Me observaba con sus ojos oscuros e inquisitivos. Su mirada parecía humana. Eso me hizo estremecer. Quise espantarlo, así que tomé un libro y se lo arrojé con todas mis fuerzas. El animal grasnó con un sonido ronco y estruendoso, revoloteando por todo el salón. Se detuvo brevemente en la misma ventana y pude ver cómo me observaba de nuevo con esa mirada profunda. Entonces tomé otro libro y lo arrojé de nuevo. El cuervo salió volando y se posó en un árbol del patio. Fue entonces cuando escuché una risa extraña, burlona, que provenía del árbol. Me aterroricé aún más, pensando en los niños que jugaban felices en el patio. Pero ellos no parecían darse cuenta de nada. Sus risas infantiles resonaban en el aire, como si nada extraño hubiera ocurrido. No pude evitar recordar las historias extrañas que se contaban en aquella comunidad. Siempre me parecieron fuera de razón. Y más una que decía que sobre el camino que tomaban todos los de las rancherías para llegar a la escuela, habitaba algo maligno. Mujeres que se convertían en animales y acosaban a quien pasara por ahí. Incluso se contaba que por las noches en la parroquia se veían luces de velas encendidas dentro, como si hubiera personas. Pero esta siempre permanecía cerrada. Nunca me había preocupado por lo que se decía. Esa misma tarde, mientras regresaba con un grupo de alumnos después de haber comido en la casa de uno de ellos, algo sucedió que hizo que las historias cobraran vida ante mis ojos. La tarde se estaba convirtiendo en noche, y los niños charlaban animadamente mientras caminaban. Pero de repente, una pequeña luz a la distancia atrajo nuestra atención. Al principio parecía ser la luz de un cigarro, pero a medida que se acercaban, nos dimos cuenta de que era algo mucho más grande y extraño. Al tenerla más cerca, vimos que era una bola de lumbre que parecía estar suspendida en el aire y nos estaba siguiendo. Los niños empezaron a sentirse asustados y uno de ellos gritó, ¡Es una bruja! Entonces, sin pensarlo dos veces, se echaron a correr. Yo les gritaba intentando calmarlos, pero todo era en vano. Llegaron a sus casas temblando, y los padres al verlos en ese estado, salieron a investigar, encontrándose conmigo. No supe explicar lo que habíamos visto, pero al parecer ellos sabían de qué se trataba. Escuché a alguien decir, ¡Malditas brujas! ¿Cuándo nos dejarán en paz? Buscaron en los alrededores, pero no encontraron nada fuera de lo común. La imagen de aquella bola de lumbre y la sensación de misterio y suspenso permanecieron en mi mente y en la de los niños. Era común escucharlos contar entre ellos diversas historias acerca de espíritus malignos que rondaban el camino de la escuela. Una tarde me propuse a bajar a la tienda del pueblo para comprar unas baterías para mi linterna. En el pueblo me encontré con dos lugareños que estaban tomando algo. Al verme me invitaron a unirme a ellos, pero educadamente les dije que no bebía. Agradecí su oferta y seguí mi camino. Mientras caminaba, escuché como uno de ellos le decía al otro que apostaba a que no llegaría ni a la mitad del sendero. No le di demasiada importancia, pero empecé a sentir cierta incomodidad y a acelerar el paso. No quería que cayera la noche y quedar expuesto al ataque de algún animal de la zona. Después de comprar las baterías necesarias, emprendí el camino de regreso. Sabía que debía apresurarme para evitar quedarme atrapado en la oscuridad, especialmente en esa zona donde la noche era peligrosa y llena de misterios. Mientras caminaba, el sonido de las hojas bajo mis pies era lo único que rompía el silencio. Pero algo parecía estar observándome. Recordé las leyendas que se contaban sobre ese tramo de bosque, donde decían que era lugar de reunión de brujas convertidas en animales y cosas que aún me negaba a creer. De pronto, algo llamó mi atención. Pequeños papeles con imágenes de santos clavados en los árboles. Me detuve a observarlos detenidamente, y fue entonces cuando noté los desgastados que estaban algunos de los papeles, casi irreconocibles por el paso del tiempo y la intemperie. No recordaba haberlos visto antes. A pesar de su deterioro, seguían ahí, en los árboles, como si fueran guardianes que mantenían a raya el peligro que acechaba en la oscuridad. Supuse que los lugareños lo pusieron como símbolo de protección. Fue en ese momento que escuché una especie de susurros y apresuré el paso. Los murmullos que oía detrás de mí se hicieron más fuertes, y al mirar hacia arriba, vi la bola de lumbre de nuevo. Mi corazón se aceleró, sintiendo el peligro que se asesinaba. Creí escuchar que susurraba en mi nombre. Temblando, luché contra el impulso de voltear a ver qué había detrás de mí, pero la sensación de ser observado se volvió más intensa con cada paso que daba. Traté de alejar esos pensamientos de mi mente, sabiendo que tenía que llegar a la escuela antes de que cayera totalmente la oscuridad, y fuera demasiado tarde. No había duda alguna. Algo sobrenatural me perseguía en la oscuridad. Aterrado, giré para encontrar el origen de la luz, y vi que la bola de fuego venía saltando de árbol en árbol, como si tuviera vida propia. Mi mente se esforzó por encontrar una explicación lógica, pero la respuesta se resistió a mí. Aterrorizado, apresuré el paso hasta la escuela. La sensación de ser seguido por algo horrible me acompañó hasta la entrada, y poco a poco las historias de brujas y seres malignos empezaron a parecerme menos fantasiosas. No quise contarle a nadie lo que me pasó. Sabía que solo fomentaría más el miedo en la comunidad. Esa noche no fue mejor que otras. Algo me despertó. El suave susurro de dos voces femeninas se escuchaba. Era como si estuvieran hablando justo encima del techo de lámina. Traté de ignorarlo. Estaba cansado de todo eso, y quería conciliar el sueño. Pero algo en mi interior me mantenía alerta. Sin saber cuánto tiempo había pasado, de pronto noté un pesado silencio. El susurro había desaparecido, pero la sensación de inquietud persistía en mis adentros. A pesar de todo, caí en un sueño profundo. Al despertar por la mañana con terror descubrí mordeduras en mis brazos y piernas, con una cantidad alarmante de moretones. Entonces vino a mi mente la historia de un anciano del pueblo, quien contaba sobre las brujas que lo visitaban cada noche para molestarlo después de haber dejado en su juventud a una antigua novia. Al principio la historia me pareció absurda, pero después de sufrir esas lesiones, decidí buscar al anciano para que me contara más detalles de lo que había sucedido. Con esta idea esa mañana tempranito bajé al pueblo por aquel camino que ya no me parecía tan tranquilo a pesar de que era de día. Lo encontré sentado afuera de su vivienda, y cuando le mostré las lesiones, el anciano expresó con voz alterada, fueron las nahualas, esas mujeres siempre buscan a quien molestar. Le pedí que me contara más sobre su experiencia, y accedió a hacerlo. Me habló de cómo cuando era joven, tuvo una novia en un pueblo cercano a la que dejó por otra mujer, cosa que jamás le perdonó, y a partir de entonces, todas las noches las brujas lo visitaban para molestarlo, y amanecía lleno de moretones y mordeduras. El anciano me contó que las nahualas eran mujeres que se transformaban en lo que quisieran, desde bolas de lumbre o animales, como coyotes o zorros, para atemorizar a la gente en la noche. Me advirtió que si me quedaba en el pueblo, las nahualas no me dejarían en paz. Su historia me aterrorizó, y decidí abandonar el pueblo a toda costa. No estaba dispuesto a ser víctima de algo sobrenatural y desconocido, como lo que le sucedió al anciano. El lugar estaba marcado por presencias sobrenaturales. Las bolas de lumbre, la niña que se apareció en medio de la noche y el cuervo eran señales de algo siniestro. Sin pensarlo, esa misma semana tomé mis pertenencias y me fui del lugar. Regresé a casa con mis padres y les conté mi experiencia. Los días siguientes, las noches fueron de total insomnio. Mi estado de ánimo era apático y me volví solitario. El terror vivido en aquellas noches en ese pueblo alejado me había afectado profundamente. Mis padres, preocupados por mi estado de salud, me ayudaron llevándome con una persona que tenía conocimiento de hierbas y ese tipo de situaciones. La mujer me hizo un ritual y me curó de espanto. Después de varias visitas, pude ir dejando atrás esos recuerdos que por la noche perturbaban mi paz. Con el tiempo y gracias a las curaciones, logré superar aquello. Las experiencias sobrenaturales que vivía en aquella comunidad siguen presentes en mi memoria, como una huella imborrable que nunca desaparecerá. Al principio era un incrédulo total y para mí todo lo inexplicable era simplemente una invención. Sin embargo, lo que presencié en aquel lugar cambió mi perspectiva por completo y me hizo ver el mundo con otros ojos. Después de aquella experiencia dejé mi trabajo como docente en pequeñas comunidades rurales y me aventuré por un camino desconocido. Ya nada tenía sentido en mi vida anterior y necesitaba encontrar respuestas a mis preguntas. No sabía a dónde me llevaría ese nuevo camino, pero lo que sí sabía es que ya no volvería a ser el mismo. Años después, comprendí que aquella vivencia me había transformado en una persona más fuerte y decidida. Había aprendido a enfrentar lo desconocido y a no temer a lo inexplicable. Pero aún hoy en día, no sé qué era lo que habitaba en aquel lugar. Los lugareños parecían conocerlo, pero lo aceptaban como algo normal, algo que formaba parte de su cotidianidad. En mi familia todavía se habla de aquella noche como algo insólito y sobrenatural, como un misterio que sobrepasa la lógica humana. Me queda claro que eran brujas o nahuales. Y muy a mi pesar, cada vez que escucho a alguien hablar del tema, me da un escalofrío al recordar lo vivido. Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Hemos escuchado bastantes historias de nahuales o de seres extraños que se transforman en ciertos animales como perros o lobos gigantes. Muchas de estas historias se dan en ciertos lugares rurales, donde existen diferentes tipos de pactos y donde la gente es orillada a este tipo de situaciones para poder seguir con vida o poder buscar el sustento cada día. Como es el caso, de la siguiente historia. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Crecí en un tranquilo pueblo de Tlaxcala, donde las casas eran escasas y el vasto terreno estaba dedicado principalmente al cultivo de maíz. Nuestra casa estaba ubicada en la calle principal, con una fachada que daba directamente a la vista del pueblo. Justo al frente de nuestra vivienda estaba el cuarto donde mis padres descansaban. Un espacio modesto con techos de lámina y una antigua puerta de madera que el tiempo había desgastado, revelando marcas de su historia. Atrás de la casa, en la misma dirección, se encontraba la cocina de humo, donde el horno de leña emanaba aromas que inundaban nuestros días cada que mi mamá cocinaba. Un baño de temazcal, que también servía como escalera para acceder a la azotea, donde mi madre me obligaba a atender la ropa y grandes sábanas y completando esta parte de la vivienda. Curiosamente, justo en esa área estaba ubicado un chiquero, donde los sonidos de los cerdos eran una parte cotidiana de nuestra rutina. Los lavaderos se situaban cerca y a menudo el agua estancada formaba un lodazal, que rodeaba el entorno en donde los puercos regularmente se acostaban o comían el maíz que mi hermano les daba. Mi familia y yo compartíamos momentos en torno al pozo de agua, un elemento esencial para nuestra vida diaria, pues de ahí sacábamos el vital líquido. Estaba justo al lado de una espaciosa habitación, que cumplía doble función como sala y bodega, donde se guardaban diversas herramientas y muebles viejos que mi padre acumulaba para darles mantenimiento, cosa que jamás sucedió. En el centro del hogar se desplegaba un patio que daba paso a los espacios naturales que rodeaban la casa y donde comenzaba la milpa de la familia, y en la que todos y todos los días trabajábamos. Sin embargo, lo que más me llamaba la atención eran las jardineras que flanqueaban la pieza grande. A lo largo de toda la orilla de la propiedad, estas jardineras contenían piedras pintadas de blanco, una decoración que añadía un toque singular a nuestra vivienda. A simple vista, parecía un lugar apacible y acogedor, donde la vida transcurría de manera apacible. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrí que detrás de la fachada tranquila de nuestra casa, se ocultaban misterios y secretos que desencadenarían una serie de eventos inesperados y desconcertantes. Las historias y leyendas de mi pueblo siempre habían rodeado la milpa y eran misteriosas, sobre todo en el mes de julio, cuando las plantas alcanzaban su máximo esplendor y los campos se convertían en un mar de verdes mazorcas que parecía ocultar misterios en cada rincón. Así fue como el relato de nuestro vecino comenzó una tarde que mi padre le invitó a un café, pues andaba muy espantado. Él contaba una historia de encuentros nocturnos con figuras inquietantes que parecían desvanecerse entre la tupida milpa. Siempre que terminaba la labor se sentía observado todo el tiempo y sentía que algo estaba entre las plantas como mirando cada movimiento o gesto que hacía. Incluso alguna vez sintió tanto la presión que tiraba piedras o retaba lo que estuviera ahí dentro, que saliera, que mostrara la cara para enfrentarse, pero solo obtenía silencio. Uno inquietante, que solo era roto por los sonidos de las cigarras y las aves que a veces salían despavoridas del campo, como si algo las hubiera asustado de pronto. Mientras contaba la historia el hombre se notaba muy nervioso. A duras penas podía hablar de la ansiedad que tenía y le daba grandes tragos al café, que después mi padre le puso algo fuerte para que se tranquilizara y continuó con la historia. Afirmaba que la noche en cuestión regresaba de una fiesta, quizás influenciado por el estado de ebriedad y la oscuridad. Es que su mente comenzó a jugarle trucos y los sonidos de la naturaleza se transformaban en susurros de intrusos acechantes. De cierta forma y acostumbrado a estas manifestaciones, empezó a caminar a prisa por la vereda mientras sus pasos resonaban al pasar por la gravilla del camino. De pronto notó que se podían escuchar otros pasos detrás suyos. Harto y temeroso de la situación, empezó a vociferar y encarar a lo que estuviera siguiéndolo, y sus gritos serían escuchados por unos hombres que caminaban delante de él. La luz tenue de la luna que se asomaba por entre las nubes, reveló la presencia de unos hombres que salieron de manera intempestiva de la milpa. Tan solo se quedaron un buen rato ahí sin decir nada, y solo se podían escuchar sus respiraciones agitadas y unos susurros apenas audibles de parte de estos sujetos, provocando en el vecino más temor y pesar por no haberse ido armado por lo menos con un cuchillo. De pronto, y así como surgieron, los dos hombres que había visto entraron en la milpa, desapareciendo entre los altos tallos de maíz. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de él, imaginando lo peor, temiendo ser asaltado. Se quedó paralizado entre unos troncos y sin saber si avanzar o retroceder. El tiempo transcurrió lentamente, y al paso de los minutos que parecían eternos, el silencio se vio interrumpido por la aparición de dos perros. Uno grande y negro, que gruñía de forma amenazante, y otro más pequeño y escuálido, cuya piel se le pegaba a los huesos y parecía tener sarna. El poco pelaje que se le notaba lo revelaba. Aquella visión le provocó un escalofrío aún mayor y en su mente, la posibilidad de que estos animales fueran más que simples perros, comenzó a tomar forma en la imaginación alimentada por el miedo que sufrían. Aquellos animales tan solo estaban ahí, mirándolo fijamente con sus ojos translúcidos y brillantes, además de los gruñidos amenazantes que obligaron al hombre a cambiar su camino. Evitando cualquier posible encuentro con lo desconocido, que parecía aguardar en la milpa, yéndose por un camino más largo y descampado, para por lo menos saber si alguien o algo lo seguía. Pero continuó sin contratiempos, solo escuchando los ladridos de estos canes a lo lejos, hasta que se perdieron nuevamente entre las milpas. Cuando finalmente llegó a la comunidad, se encerró en su casa para evitar salir del susto que le dieron. Por eso había ido a buscar a la abuela, pues ella curaba de espanto, y en tanto hablaba con mi papá, todos estábamos extrañados de tal situación. Los siguientes días en nuestra casa, especialmente en la parcela, y los chiqueros, es que comenzaron a suceder cosas extrañas. Había ruidos que atribuían inicialmente a los animales de la noche, que a veces llegaba a robarse pequeños animales, pero los cerdos, a veces los corrían, y a veces llegaban perros extraños que se escondían detrás del pozo, pero luego de la historia del vecino, es que esos ruidos y manifestaciones, cobraron un matiz más perturbador. En los rincones de la casa se comenzaron a escuchar susurros y gruñidos, que se mezclaban con un vientecillo fuerte, que llegaba de pronto, y las sombras en la milpa tomaban formas inexplicables. Era como si algo estuviera al acecho. A veces llegamos a ver sombras que de pronto se metían rápidamente entre las plantas, o estas eran tumbadas por fuerzas invisibles, o por lo menos durante la oscura noche. Aunque buscábamos explicaciones racionales en el fondo, sabíamos que algo más estaba ocurriendo, y tenía que ver con la historia del vecino. Esa extraña historia de los hombres misteriosos y los perros inquietantes se fundió con la ansiedad que nos producía estar expuestos a esas extrañas visitas que no cesaron durante las siguientes noches. Mi abuela afirmaba que sentía que el mal acechaba en las milpas, donde una vez fue un lugar de vida y crecimiento, se convirtió en un escenario de misterio y temor, donde lo inesperado podía surgir de cualquier rincón. Nuestro vecino había desencadenado una serie de sucesos que nos llevaría a descubrir la verdad que se escondía detrás de esos encuentros nocturnos. Una verdad que nos sumergiría en el pavor. Noches después enfrentaríamos las cosas más extrañas. Fue una en que, en ausencia de nuestros padres, mi abuelita, mis primos y yo, nos encontrábamos en casa. Ya nos íbamos a dormir cuando la tranquilidad se vio interrumpida por ruidos extraños que provenían del techo de la casa. Parecía que alguien intentaba robar los tanques de gas que se encontraban en la parte superior. La oscuridad se cernía sobre nosotros y solo un tenue foco iluminaba el patio, mostrando sombras inquietantes. Mi abuela no dudó en enfrentarse a los posibles intrusos, saliendo al patio y gritando para espantarlos. Nosotros, mis primos y yo, nos sumamos a las amenazas, recogiendo piedras de las jardineras que bombardeaban el frente de la casa. Las lanzábamos hacia el techo, intentando ahuyentar a aquellos que intentaban llevarse los tanques. Pero entonces algo extraño sucedió. Las pedradas que arrojábamos con ímpetu hacia el techo fueron devueltas hacia nosotros. Las piedras comenzaron a caer a nuestro alrededor. El miedo y la sorpresa se apoderaron de todos nosotros. En medio de la penumbra pudimos distinguir una figura negra en el techo que parecía retorcerse de dolor. Estaba agazapado mostrando su cabeza, pero podía jurar que era un animal lo que estaba ahí. Pero de pronto, un ladrido de agonía resonó en el aire y nos dimos cuenta de que en realidad no se trataba de un ladrón humano, sino de un perro negro. La confusión y el asombro se mezclaron con nuestros corazones. Mis primos y yo, impulsados por la adrenalina del momento, continuamos arrojando piedras hacia la figura, intentando alejar al can de nuestra casa. En un instante, el perro negro pareció tambalearse y casi caer al tejado. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que estábamos enfrentando a un animal muy extraño. Con una inteligencia que desafiaba cualquier lógica y nuestras pedradas habían alcanzado su objetivo. El perro en medio del dolor nos dirigió un último gruñido amenazante y emprendió su escape. No sin antes hacer unos ruidos muy extraños que provenían de su hocico. Era como si estuviera intentando hablar, decirnos insultos y cosas horrendas. Ahí fue cuando sentimos miedo y nos fuimos a abrazar a la abuela para que nos protegiera de lo imposible. Aquel animal tan solo se dejó caer en sus dos patas traseras y de forma increíble corrió hacia el lado de los chiqueros, donde podía bajar rápidamente y alejarse de nosotros para meterse en las milpas. Después de ese extraño episodio nos refugiamos dentro de la casa, aún perplejos por lo que habíamos presenciado. No podíamos comprender cómo un perro podría haber reaccionado de esa manera y responder a nuestras acciones con una agresión similar. Pero además hablar con una voz siniestra y ronca, acompañada de gruñidos escalofriantes. Nos preguntamos si habíamos sido testigos de algo más allá de lo que podíamos entender y si el perro en realidad era lo que parecía o si había algo más. Entonces recordamos la historia del vecino y su encuentro con los perros de la milpa. Había relación pero no entendíamos de qué forma. Nos dormimos y al siguiente día mi abuela salió apenas amaneció a ver por los chiqueros. Yo la seguí y me di cuenta de que había huellas que se marcaban ahí por el lodo y eran de un perro, pero las patas eran enormes. A partir de ese día y todos los días se escuchaba que subían a la azotea y lanzaban gruñidos. Esta situación continuó hasta que terminó la cosecha. Al año siguiente cuando el maíz no estaba del todo crecido de tal manera que permitía esconderse entre la milpa, volvieron a escucharse ruidos y el acecho fue el mismo durante la noche. Algo andaba merodeando la casa y la del vecino. Muchas veces se escuchaba que alguien intentaba entrar por la puerta rasguñando o empujando y al ir a investigar sólo encontrábamos orines o inmundicia de perro. Aparte de que había pelos por todas partes. Mis padres al investigar y quedarse despiertos en la noche miraron que en realidad algo andaba entre la milpa. A veces en pláticas con el vecino determinaron que se trataba del mismo perro negro que nos acosaba y al que vimos tiempo atrás. Pero no nos explicamos por qué nos quería espantar. Pero ese año siendo el mes de mayo llegaron unos tíos y se acomodaron en un cuarto para pasar una temporada y se dieron cuenta de las cosas que estaban pasando no sólo en la milpa sino en la comunidad. Pues la gente afirmaba que había seres muy extraños y perros misteriosos por los caminos y más cuando caía la noche. Se les podía ver merodeando en las casas y muchos animales de corral desaparecían. Eso los asustaba pues no tardarían mucho en llevarse quizá niños pequeños o hacer tropelías en el pueblo. De tal manera que uno de los tíos, el más viejo y experimentado en el campo, le dijo a mi padre y abuela que se trataba quizá de algún Nahual, un ser híbrido de animal y persona, una que había vendido su alma al diablo para transformarse. Nadie creía tales cosas, pero los acontecimientos y el enfrentamiento con una extraña criatura que parecía hablar nos daba la idea de que quizá si era cierto y que esa cosa que merodeaba no tenía muy buenas intenciones. De tal suerte que una noche se reunieron y acordaron atrapar al Nahual. Buscaron a un señor brujo de la región para determinar cómo hacerlo y fueron de pueblo en pueblo, de un lado a otro, buscando todos los remedios e historias que se sabían de estos seres. Yendo a iglesias por agua bendita y llevaron a bendecir cuchillos y una pistola. Hicieron pequeños orificios en las paredes, donde pudieran ver hacia la calle, hacia la parte de atrás de la casa, además del cuarto de mis papás. Todo lo hicieron meticulosamente, preparando la trampa para el perro negro que a veces era acompañado por el perro sarnoso. Aunque a este se le miraba poco, era el que dejaba un rastro de asquerosidades a su paso, además de pestilencias. Una noche, después de vigilar y aprender la rutina de los animales, así como de acercarlos al cebo que habían dispuesto, ocurrió que justo cuando el perro negro atravesaba el pozo, los tíos salieron rápidamente. Los cercaron y uno de ellos apuntó con la pistola mientras que otro velozmente y con el cuchillo en mano trazó un círculo de polvo preparado con cal y sal alrededor de ambos animales. Curiosamente, no podían salir de dicho círculo. Por más que lo intentaban, emitían gruñidos y el perro negro intentaba hablar con una voz gutural y ronca. El nahual, al percatarse de su incapacidad para escapar, se alzó sobre sus patas traseras, sorprendiendo a todos al escuchar al perro hablar como si fuera una persona. Les ofreció dinero, animales de granja o sacos de semillas con tal de que lo liberaran. Mis tíos le respondieron que no estaban interesados y que lo dejarían allí para que cuando amaneciera, muriera despellejado y no pudiera regresar a su forma humana. Ante la falta de persuasión y a medida de que el tiempo avanzaba, el nahual imploraba con mayor desesperación, emitiendo llantos dolorosos. Finalmente, le reveló quién era e imploró compasión para su esposa e hijos, ya que si la gente se enteraba de su identidad como nahual, irían tras sus hijos y los lincharían. Mis tíos sopesaron sus opciones después de haberlo interrogado lo suficiente y le comunicaron que lo liberarían únicamente si juraba que nunca más robaría ni merodearía por el pueblo. Le advirtieron que, si llegaban a descubrir que continuaba robando, aunque fuera en otro pueblo, revelarían su verdadera identidad sin importar las consecuencias. El perro se retorcía entre llantos y súplicas hasta que prometió no andar espantando gente o robando algo y que se iría lejos con su familia a otra parte, pero que por favor lo liberaran y lo dejaran continuar con su vida. Compadecidos así lo hicieron. Uno de mis tíos rompió el círculo y el perro nahual salió huyendo, seguido del perro más pequeño, que aunque éste no hizo juramento, entre ellos se debían de entender, mientras el tío disparaba al aire para lanzar una advertencia. Con el paso del tiempo no se les volvió a ver a esos perros y solo mis tíos y mi padre sabían de la identidad del nahual y afirmaban que esos hombres ya se habían retirado del pueblo y quizá de la región. ¿Quiénes eran aquellos nahuales? Jamás supimos si nuestros familiares se llevaron ese secreto a la tumba. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo vídeo. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.